Andamos, andamos perdidas Andamos perdidas, perdidas en el rancho Como cuando me agarraban allá en En boquita de pista Ay Dios mío Tanto mirada hasta donde venimos Ay Dios mío Ay con cuidado donde vas a ir al voladero porque valimos verga Y acá cuando vamos a, cuando nos van a encontrar Andamos perdidas Andamos perdidas, perdidas, perdidas Y perdidos Ay, ay, ay Wow No, un lugar nuevo, la verdad Nos la pasamos increíble La verdad a toda madre, a toda madre la gente Esto es un rancho donde andamos Acá en escondido En un rancho, pero un rancho Hasta la quinta verga, hasta la sierra Aquí te descuidas y te vas al voladero Te vas al voladero, no, y que nos invitaron Al río, porque hay río, aquí dicen también Que hay río Que vengamos al río, para que nos van a llevar al río Miren donde andamos Pero gracias a Dios Ya vamos de camino a casa La verdad Y de aquí donde estén los buzones vas a voltear para arriba Sí Ya parece que aquí hay fiesta Fiesta, fiesta Oh, aquí es donde miramos el carro guinda La camioneta gris Me dijo el muchacho No, dale más para adentro Para adentro, para adentro Y ahorita para otro lado Y ahí está la huerta de naranjas Qué bonito está aquí La verdad Pues es como allá Como en un rancho Como un pueblo La verdad Lo que sabe cada quien Los naranjales No, no, no Esto está de mar De mar Me gustaría vivir para acá Ahí está muy solo No, pero es que es único O sea, no lo ves No, pues no Esto sí es naturaleza pura La verdad Único Único Qué rico Qué rico y suave Suave y rico Vámonos Ahí, venga Andamos en la sierra De San Diego, California De acá De escondido De escondido Ah, de escondido Andamos en la sierra de escondido Hasta la Cerro nos trajeron La verdad La verdad Pero muy padre Muy buen show Sí, sí La pasamos O sea, la gente Estuvo súper bien Como la fiesta del viernes No, de ayer De ayer, la primera fiesta La primera fiesta de ayer Era pura familia Pero muy a gusta Muy a gusta Y a gusto Y todo que ver Ah, bueno Pues bendiciones Saludos de sus amigos Juan y Paco O Michelle y Jacqueline De noche de estrellas Tras de este Show Show